Sun and Moon llega por fin al canal y que mejor manera que hacer esta inauguración con un mazo muy barato. Goldag hará muchísimo daño por muy poquitas energías, Octillery nos dará robo y Starmie hará que nuestros ataques sean siempre lo más altos posibles. Bienvenidos al primer vídeo de Sun and Moon, bienvenidos a nuestro primer BBB de esta temporada, bienvenidos a Goldag, Octillery, Starmie. Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, ya estamos aquí con Sun and Moon, ya llega Pokémon Sol y Luna, Pokémon TCG. Y estamos bastante ansiosos porque dentro de nada el día 3 de febrero sale la expansión de manera oficial. Bueno, aquí vais a tener de openings, tanto un directo con un opening en el Pokémon Online, vamos a tener este fin de semana dentro de nada unos cuantos packs para que veáis un poquito el ratio a ver si sale un Ultra Ball. Pero vamos al meollo del asunto, ya podemos trastear un poquito con Sun and Moon y os vamos a traer un mazo económico, un BBB de esos que os gustan a vosotros muchísimo, que tiene como protagonista a Goldag. Totalmente, no solo es que ya vamos a analizar un mazo económico, que eso viene siempre muy bien para personas que a lo mejor están empezando el juego o aquellas que no tienen los recursos que requiere Shami, Hoopa y todo eso, sino que es que además vamos a poder ver en acción uno de estos mazos de Sun and Moon, de esta nueva expansión que tantísimo hype y que tantísima ilusión ha creado tantísimas expectativas alrededor. Goldag a mí me parece un mazo muy divertido de jugar, puede plantar cara a algunas estrategias del metagame que ahora tenemos todavía antes de que llegue a Sun and Moon. Y encima es eso, no cuesta demasiado dinero y podemos verlo aquí en el online gracias a que han salido los mazos temáticos. Sí, sí, tenemos aquí muchísimas cartas novedosas de esta expansión, vamos a decir unas cuantas que vienen esos mazos preconstruidos, este Goldag, también viene la Timer Ball, viene la Nes Ball, Pasimian, pero de momento yo creo que vamos a hablar ya de Goldag en sí, es un Pokémon que si no recuerdo mal era una rareza bajísima, lo vais a encontrar fácilmente. Porque estamos hablando de 90 puntos de salud que viene muy bien para buscarlo con nivel Ball y aparte es tipo agua con la Buceo Ball y vamos a tener acceso a él con esas Balls de una manera muy rápida. Y lo bueno de este Pokémon es su ataque doble turbo que por una energía agua hacemos 60 puntos de daño por cada energía agua que tengamos en nuestra mano y descartemos un poco como un Greninja, ¿no? Es como un Greninja pero a la inversa porque realmente no es una habilidad sino que va a ser el ataque, pero básicamente si conseguimos tener, y este es el objetivo de la baraja claramente, siempre que tengamos dos energías en mano vamos a poder descartarla y entonces vamos a estar pegando 120 todos los turnos. Ahora os vamos a enseñar el resto de la baraja, que por supuesto vamos a siempre atacar con Goldag, pero lo que es la estrategia está orientada precisamente a que siempre podamos tener esos recursos en mano y podamos matar a los X o a los GX que nos van a venir ahora en dos golpes. Sí, además yo creo que una de las incorporaciones más importantes de este mazo y que le da una estabilidad grandísima es este Starmie de Evolutions que por la habilidad señal espacial mientras nosotros descartemos una carta podemos obtener dos cartas de energía básica de nuestra pila de descartes a nuestra mano. O sea, el coste del ataque de ese Goldag lo vamos a tener ya listo y encima ya si montamos dos Starmie es una brutalidad porque vamos a tener, si hay bastantes energías en la pila, como de 3 a 4 energías en nuestra mano para cargar nuestro Goldag o para lo que sea, lo cual yo creo que viene muy, pero que muy bien. El combo lo veis bastante obvio, o sea, muy eficaz, muy efectivo y luego además como todo lo que llevamos es Pokémon tipo agua y como ha dicho antes Jonathan en el análisis, tenemos a nuestra disposición muchas Balls para buscar a nuestros Pokémon de manera muy rápida, nos podemos permitir en vez de llevar los Shaming, que ya sabéis que es lo típico que se lleva siempre, vamos a llevar un Pokémon también tipo agua que viene genial, otorga muchísima consistencia al mazo y es Octillery. Sí, Octillery que además nos viene muy bien para el late game porque una vez que nos hagan un NA1 o hayamos ya en el early o mid game, hayamos filtrado suficientes cartas de nuestra mano, nos refrescamos tranquilamente con esas 5 cartas que siempre nos va a dar este Octillery y viene muy bien porque además encima si nos montamos dos y vamos poco a poco filtrando la mano también puede darnos mucho progreso a lo largo de la partida. Un Pokémon muy bueno y también buscable con las mismas Balls de las que estábamos hablando antes. Y hay una cosa que se nos ha olvidado decir que es muy importante, el coste de retirada que tiene Goldag que lo hace muy bueno porque es coste de retirada cero, o sea que podemos cambiar entre Goldag, está eso muy pero que muy interesante. Luego, evidentemente este mazo es vulnerable a mazos como Greninja Break, pero eso tiene fácil solución, en este caso no podemos enseñaroslo porque no tenemos esa carta, pero podemos llevar el Giratina Promo que es este para tener un counter perfecto para ese mazo de Greninja. Pero bueno, esto es una opción que tenéis encima de la mesa y sobre el tema de las cartas que llevamos, llevamos también Splash Energy que viene muy bien para recuperarnos de esos Goldag que caen en batalla y recuperarnos la línea evolutiva y no depender tanto de las super cañas. Yo creo que es una carta... Sí, sí, dime. No, 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 sobre todo teniendo en cuenta que la principal fortaleza de este deck consiste en estar sacando Goldag tank tras Goldag y ganar en el intercambio de premios porque evidentemente llega un punto en el que nosotros cuando matemos a Trisex habremos ganado la partida, mientras que a nuestro rival le costará mucho más hacer que caigan nuestros Pokémon. Y yo diría que una de las grandes fortalezas que tiene el deck es evidentemente el que todo sea buscable por tanto las 4 bucebol como las nivelbol, o sea, nos buscamos los Remorite, nos buscamos los Octillery, nos buscamos los Psyduck, los Goldag y prácticamente todo. Y me parece que es una manera muy fácil, muy estable de montar el deck, los correos de entrenador, las super cañas para poder reciclar, a mí me parece un deck muy muy completo. Antes de que lo digáis, sí, por supuesto, lo pasamos muy mal contra Garbodor, o sea, eso seguro porque no podemos usar los... no podemos usar nuestros... Nuestras habilidades, no podemos utilizar ni nuestro de Starmie ni nuestros Octillery y estamos en una situación muy peliaguda. En ese caso tendríamos que tirar, por ejemplo, de Pescador o de Super Caña para meternos las energías que tenemos en la pila de Descartes, quizás cartas de Profesor si nos quedan. Es bastante complicado y luego, sobre todo, Globo Explosivo, que yo creo que ayuda muchísimo. Es un elemento disuasorio que permite que una vez que nosotros hagamos 120 y estemos ante un X de 180, pues igual que se piense dos veces el hecho de pegarnos. Yo creo aquí que viene esta carta muy bien y que ayuda a cuadrar muchísimo más los números y sobre todo en el 1 contra 1 también. Es una carta muy, pero que muy interesante. El resto de cartas, pues ya estoy viendo aquí estudiantes para conseguirnos las cartas que necesitemos. Dos Lyson, tres N, cuatro Ciprés. Y esto también es a gustos. El laboratorio silencioso podéis llevarlo o no. Depende un poco, por supuesto, del metal que preveáis enfrentaros, de si se van a jugar mucho las megas o no, que la verdad que no lo tenemos claro porque no sabemos cuál va a ser el impacto que van a tener los GX en el meta actual. El laboratorio silencioso no nos molesta, fastidia mucho a los decks que tengan el Enjain de Saimin Kupa y nos permite quitarnos estadios de encima porque a nuestro mazo le fastidia muchísimo una paralel ya que entonces pasamos de hacer Two Hit KO a un X o a una Mega a hacer Three Hit KO, si eso es un término. Así que eso, por supuesto, se puede sustituir por algo que necesitéis. Y luego también, algo importante, de momento nosotros no lo hemos echado en falta porque el mazo fluye muy bien pero sí que podría ser muy recomendable meter una recuperación de energía para aquellos momentos en los que o bien nos salga Staryu o bien tengamos un Garbodor delante o pase algo para poder tener las energías suficientes para hacer un Lyson al Garbodor, matarlo y luego ya pues coger aire durante la partida. Sí, sí, en ese aspecto estoy de acuerdo. Y es un mazo además, yo creo que este mazo entra dentro de un Tier 2 y es un poco como tirando para Rogue pero que tiene aspiraciones de llegar competitivamente un poquito más lejos que eso porque tenemos la posibilidad de hacer Lyson Shaming, matamos a Volcanion Doom Hit. Esto yo creo que son muchos puntos a favor que tiene este mazo. Y bueno, lo del estadio silencioso lo podéis cambiar por cualquier otro estadio. Parallel City también nos joroba desde la parte de 3 porque no vamos a poder tener un setup bastante bueno y yo creo que ahí, si no queréis llevar Silent Lab, podéis llevar Fadez Town, Makarra o lo que veáis. Y bueno, esto básicamente es el mazo, chicos. Yo creo que es un mazo muy interesante y con visos de llegar muy lejos. ¿No crees, Elena? Yo la verdad que os lo recomiendo mucho. Si queréis probar algo de Sun and Moon, si no queréis complicaros mucho la vida ni gastaros muchísimo dinero ahora en los Heikis, Vuelta que es divertido. Me parece que tiene cosas bastante a favor. Evidentemente no pienso que se convierta en el mejor mazo que tengamos en el formato pero sí que me parece muy interesante y muy bueno. Ahora nos vamos a pasar directamente a unas partidas de demostración para que podáis verlo en acción y esperamos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros y que os lo paséis tan bien como nos lo hemos pasado a nosotros. Bueno chicos, vamos a poner a prueba este mazo de Goldak, este mazo económico de la era de Sun and Moon que suena raro porque hace prácticamente nada estábamos en la época de XI y lo vamos a poner a prueba contra uno de los mazos que yo creo que está como meta consolidado no es un tier demasiado alto pero está ahí que es Rainbow Road. Es verdad que esta build es un poco curiosa porque vais a ver que no se basa en los X que lleva otro tipo de Pokémon pero por lo menos para que veáis el funcionamiento del mazo y lo rápido que se puede montar y la verdad que la ventaja en la que nos puede poner con nuestros rivales y las bombas, yo creo que esta partida es bastante ilustrativa. Lo que me gusta a mí personalmente de este mazo es que prácticamente siempre todo lo que robemos al contrario que por ejemplo otro mazo de agua que también está en el meta que es Greninja todo vamos a poderlo usar en cuanto lo robemos. No tenemos que esperar a hacer Water Duplicates o algo así sino que parece que aunque digas bueno es que llevamos tres líneas evolutivas o sea de tres Pokémon distintos pero todo se monta muy rápido lo sacamos, Ciprés, Glyder Ball En ese aspecto estoy de acuerdo contigo no es como Greninja que tenemos un fase 3 que muchas cartas se nos van a quedar muertas sobre todo a partir del turno 2 vamos a tener un Greninja, un Greninja Break ese tipo de cartas que no vamos a querer tener en la mano y que vamos a querer robarlas más tarde pero aquí al tener fases 1 que se montan bastante rápido pues mientras nosotros tengamos una salida como esta como la que hemos tenido y que nos aguante por ejemplo este Staryu pues ya tenemos Octillery, Goldack, Starmie que eso quieras que no viene muy bien y con esto además sin haber salido de supporter viene muy bien porque tenemos esa velocidad que nos hace falta A mi además me parece que si puedo decir algo a mi me parece que esto es un inicio muy bueno porque tenemos los tres Pokémon que queríamos al principio aquí como todavía no hemos hecho el efecto de Octillery le metemos aquí la energía al Starmie para poder robar una más con el Octillery y ahora sí ya tenemos ese acceso al Psyduck que lo necesitábamos totalmente y tenemos encima otro Psyduck preparado en la banca para poder atacar con solamente una energía porque en este caso tenemos un Remorite enfrente nos lo podemos quitar de encima y ahora el problema es que nos va a atacar ese Serneas pero bueno vamos por delante en la lucha de premios y como el problema es que nuestro rival no lleva a Aix o por lo menos parece que no va a llevar a Aix que tiene su estrategia se basa un poco más en Pokémon básicos o en este caso evolucionados e ir por delante en la lucha de premios vamos a tener que luchar por ello no a ver desde luego pero yo creo que lo tenemos bastante más fácil que Serneas porque nos pide una energía no necesitamos doble energía en Colora y Elixir o esperar dos turnos para pegar mientras a nosotros en este caso estamos forzándole a nuestro oponente a que nos haga Lyson a ese Octillery para renunciar en velocidad por nuestra parte y sobre todo para no comerse esa bomba y que se muera de un hit automáticamente cuando se ponga el Goldad delante menos mal que nosotros tenemos un Remorite y que tenemos la posibilidad de evolucionarlo para luego más tarde robar más cartas yo creo que la situación está mejor vamos, yo no puedo pedir nada más o sea, tenemos todo prácticamente bueno, que no hubiera hecho Lyson pero al margen de eso yo creo que sí que no estamos en una situación para quejarnos para nada, creo que la mano es buena y seguimos manteniendo los Octillery y sobre todo el Starmie yo quizás si hubiera sido el rival hubiera ido por el Starmie fíjate lo que te digo sí, porque además nosotros teníamos un Remorite y en ese caso podríamos haberlo o sea, en el caso del Remorite ya teníamos la seguridad de tener el Octillery que lo teníamos en mano pero en cambio con el Starmie ya nos jorobaba un poquito y eso es lo que os queremos enseñar en esta partida también bueno, y en la siguiente que es de vital importancia Starmie en este mazo porque nos da una regularidad nos da un flujo de energías que lo hace muy bueno yo creo que sí no, no, sí estoy totalmente de acuerdo de ahí que Garbodor nos dañe no es por el Octillery en sí o sea, podremos tenemos un Porter de sobra para ser consistentes y para robar el problema es cuando no tenemos ese flujo constante de energías otra cosa que me gustaría reseñar de este deck es que hay muchas o sea, como siempre insisto en la idea en que lo que hemos subido es un esqueleto y se pueden modificar y se pueden llevar otro tipo de teches o otro tipo de cartas que indudablemente ayudan al deck y una de las que estoy pensando profesor Kukui a mí personalmente me gusta mucho esa carta nos da robo hacemos 20 puntos de daño más haciendo que Golda alcance los 140 esto sí que lo veo sentido a lo mejor si se popularizan si pues eso contra mazos pues como a lo mejor cosas que lleguen a 130 contra Greninja contra Greninja es muy bueno también por ejemplo contra Greninja pero eso totalmente depende del meta y depende de lo que esté jugando nuestro rival nosotros en este vídeo evidentemente no somos Nostradamus no podemos prever el meta futuro Kukui es una de las opciones posibles y quieras que no pues viene es una carta que viene muy bien yo creo que ya nos vamos a cargar encima por una energía a ese a ese Golda y a ese Golda a ese Serna esto es lo que lo que digo yo que viene muy bien porque una carta se ha convertido en dos y tenemos ya un flujo de energías que si en el caso de que nos montáramos ese segundo Starmie tendríamos acceso a prácticamente cuatro a tres energías solo por una carta o no cuatro cuatro serían es que es muchísimo claro es que te da una estabilidad que ríete tú de pescador ¿sabes? o sea encima sin hacer supporter ni item ni nada o sea directamente tú gastas una carta y ya consigues dos energías que es el coste que necesitas para hacer 120 con tu ataque yo sinceramente lo veo brutal y sobre todo otra de las cosas que no hemos mencionado ya no es solo que estemos haciendo constantemente 120 puntos de daño todos los turnos que por supuesto ayuda muchísimo si es que lo estamos haciendo por una energía o sea es que si lo pensáis los únicos Pokémon que se me ocurre que pueden hacer cantidades de daño similares o tan altos por una única energía es Greninja haciendo cuchillada ¿cómo se llama? cuchillada cuchillada lunar sí el segundo ataque ¿no? sí, sí el segundo ataque y así me parece mucho sí, sí y es que además estamos en un punto en el que mirad la cantidad de mazo que tenemos tenemos 14 cartas hemos filtrado suficiente nos da absolutamente igual hacer Octillery en algunos momentos de la partida solo lo vamos a hacer cuando necesitamos a lo mejor un Lyson o alguna carta determinada y es que mirad es que lo que esto estaba diciendo una carta se está convirtiendo en un más 3 o sea nos da nos da una estabilidad muy grande estar bien a este mazo también os decimos cabe la posibilidad de contra Greninja esto ya es un poco muy muy troll yo creo desde mi perspectiva se puede llevar a Starmis Break lo que pasa que yo personalmente prefiero Giratina es más eficaz no tienes que estar dañando a dos no existe el riesgo de la Max Potion ahora eso sí si lo clavas te llevas dos Breaks por delante que estén machacados y ala a jugar y lo mejor de todo ha sido cuando nuestro rival nos ha pegado que se ha hecho 60 puntos de daño con la bomba ahora mismo ha intentado el problema que tiene Rainbow Road es que le cuesta conseguir cargar Sherneas de forma continuada o sea porque necesita tres energías para poder atacar tiene ahí el pobre un Panewar que supuestamente pues evolucionará B-Sharp ¿cómo? un Panewar bueno sí bueno Panewar ¿no? supongo sí que evolucionaría B-Sharp y si evoluciona B-Sharp pues nos mataría a Segoldak pero pero aún así se llevaría daño y sobre todo que yo creo que aquí las bombas sí que han hecho mucho daño sobre todo a esas herneas que le hemos matado estamos totalmente igualados en premios ¿no? estamos 3 a 3 pero yo sigo pensando que tenemos nosotros la ventaja y sobre todo la tranquilidad que nos da esa super caña en mano y la Splash o sea la Splash me parece tremendo una de las mejores cartas sí y sobre todo yo creo que tenemos una amenaza bastante importante que es ese Joltik que nos hace un por dos a toda la banca y eso no nos gusta en absoluto porque si lo hubiera sacado antes nos hubiera dañado muchísimo no tenemos en este caso ningún elemento de curación como mal agitado Center Lady Big Mal Asada o lo que sea pero nos podría dar bastante problemas si evoluciona pero claro ya en este punto de la partida teniendo la mano que tenemos teniendo un Octillery ya es muy fácil ir tranquilamente a hacer Lysion a ese Volcanion y ganar o sea está ya está ya prácticamente todo hecho si no nos hace bueno que no nos ha hecho Lysion porque como veis ha jugado un Ciprés y le decimos que ha jugado a nuestro rival porque es que ya está si nos ha pegado con el con el Raichu cierto es que nos mata el Golduck Break pero ya está o sea no hay ningún tipo de problema es tan sencillo como conseguir dos energías de nuevo con el Starmie jugamos el Seeker aquí se me va porque me confío porque digo hostias que tengo que tengo el Lysion pero no después de 12 cartas de mazo digo yo que salía o sea llevamos dos yo también pensaba que lo tenía no fíjate yo cuando hemos estado comentando la partida pero sí teníamos acceso a él y ahora sí sabes es que no nos podía ganar igualmente porque nosotros nos cargamos a su Raichu y le matamos automáticamente su Pokémon y luego el siguiente que venga pues lo tenemos bastante y sobre todo teniendo acceso a Lysion lo podíamos tener muy fácil ahora chicos vamos a que sobre todo que sobre todo que íbamos ganando en la lucha de premios claro por eso porque nosotros teníamos antes que él consiguiese su se quedase a un premio nosotros ya teníamos acceso al último premio y ganar la partida así que nada chicos ahora os vamos a enseñar otra partida de este mazo de Goldback bueno chicos esta segunda partida de demostración vas a encontrar un mazo gracioso un mazo de estos que te hacen recordar lo bello que es la vida lo bello que es la amistad y lo atractivo que son los cuchillos que esta es Guaylor esta ballena espantosa que tantísimos estoy segura tantísimos quebraderos de cabeza os ha dado a todos a lo largo de los años que lleva aquí en los juegos a quien se le ocurrió sacar un bicho de los 150 díselo a Enrique Ávila que ganó si no recuerdo mal hace dos años el nacional de Estados Unidos con esta abominación de mazo a pesar de que estuviese el Isander Trufkart que recuperabas todas las cartas de tu mazo y se hacía bastante tedioso es un segundo puesto que bueno pues creó esta monstruosidad y bueno nosotros para combatir este mazo lo que vamos a hacer es básicamente intentar cuanto antes sacar los Starmis evolucionar a este Sidak a Goldak y yo creo que nos ha salido perfecto porque ahora vamos a sacar una Buceo Ball vamos a evolucionar a Goldak y tenemos Lyson para ese Bannerby para que no nos dé por saco y ya tengamos todo listo evidentemente aquí no tiene ningún sentido poner bombas o activar Cipres y si te pega y si me pega quién si me pega quién bueno que se busque en la vida a ver cómo lo consigue a ver cómo hace la Mass Potion venga mira va a coger ahora el tío y te hace una doble Ultra Ball se saca un compresor aunque estemos en Starmis se saca un Wilder Break un Wilder Break también y se saca el Blastoise también imaginas un Wilder Break cuánto puede tener un Wilder Break a lo mejor le quita vida escucha que a lo mejor le quita vida 350 puntos de vida te imaginas ahí le pones un faldón 400 puntos de vida escúchame Wilder GX Wilder GX yo lo dejo ahí caer si estamos hablando que que mi cabal tiene 240 de puntos de salud no me quiero ni imaginar lo que sería Wilder GX Wilder GX estaríamos hablando de 350 así a ojo a bultillo 400 puntillos de vida así poca poquilla cosa poquilla cosa un stage 1 encima ¿sabes? un básico no no básico no sería sería stage 1 pero aún así ya me has convencido o sea yo lo compro y bueno lo que lo estábamos diciendo antes en el turno anterior hemos tirado de Staryu y aquí a partir de ahora nos vamos a poner a hacer un poco el tonto básicamente porque vamos a estar spameando todos los de Starmis para que veáis que esto es lo que tenéis que hacer en el caso de que tuvierais 4 energías porque aquí en este caso tenemos 3 podríais tener acceso a 3 energías que eso viene muy bien de cara a los martillos que nos haga a los futuros en el que nos haga y todo eso aquí nuestro oponente nos tiene puesto mal agitado nosotros no nos vamos a acelerar en absoluto porque esto al final lo tenemos ganado con esta recuperación claro tenemos aquí una recuperación constante de energía y aquí es cuando se lo empieza a oler claro aquí es aquí es cuando nuestro oponente se empieza a oler las cosas en plan hostia que esto es todo gratis no me está gustando el asunto no pinta bien así que voy a coger voy a poner un lujia para ir ya metiéndole en el pico al goldak y ir llevándome por lo menos un premio y esas cosas porque si no me va a terminar ganando claro porque el hecho de que estas barajas o sea me parece que esta lista es muy parecida a la que topeó o quedó segunda en el en el no se quede si en un special o un regional si si que llevaban lujia porque al final llegas un punto en a veces cuando estabas jugando contra ibeltal garbodor que si el rival es listo que va a cargar un nivel tal como con 20.000 energías para poder matarte los wyelords de un solo golpe que puede llegar a hacerlo entonces esto ahí es cuando sacas tu es cuando sacas tu 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 lujia y te lo cargas de hecho me recuerdo cuando yo empecé a jugar a pokemon uno de los mazos así más raros y como que jugué que bueno no era mío me lo dejaba un amigo era era durant y entonces lo que llevaba era como llevabas estudiantes bueno si más o menos en ese momento llevabas un mutuo y una doble entonces como al final la estrategia contra durant era bajar un solo pokemon que en ese caso era mutuex cargarlo y matarte todos los durant y no poner nada atrás que te lo pudiera retrasar al final hacías estudiantes mutuo pum claro lo matabas no y si si mira aquí estamos viendo como la estrategia empieza a tener forma y como ese menos uno que nos hemos hecho se ha convertido en un más tres y nos da ya un poco más de recuperación que es lo que nos hacía falta que encima en esta versión llevábamos recuperación de energía que teníamos carta del profesor en la otra versión y oye ese componente nos viene bastante bien contra por ejemplo garbodor yo personalmente tenemos aquí todo muy muy a favor de hecho el laison a ese va a ser inminente o sea yo lo estoy visualizando ya o sea va a morir o sea tiene los días contados hombre que se muere chicos mientras estáis seguimos aquí con la partida lo estuvimos hablando porque evidentemente queríamos hacer un sorteo en este vídeo ya sabéis que siempre que subimos un análisis sorteamos entre todos la versión full art de la carta protagonista claro cuál es el problema esto es un BBB es Goldac es BBB no vamos a daros que os vamos a dar un Goldac Break pues no tiene mucho sentido aparte que Goldac Break pues tampoco no en comba en esta baraja no en comba con la estrategia no así que vamos a ir a lo seguro sorteamos y daremos al ganador en el siguiente vídeo 5 packs 5 códigos del online evidentemente de Pokémon Sun and Moon para participar es súper sencillo lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal comentarnos cualquier cosa en el vídeo algo bonito siempre os lo pedimos a ser posible pase amor y el plus para el salón eso los de España lo entenderán y eso entonces entráis automáticamente en el sorteo y daremos el ganador en el siguiente vídeo que hagamos y ya pues os gastáis esos packs en los que queráis o los abrís y sois felices porque os toca la Ultra Ball secreta así que like comentario suscripción y ya os decimos el nombre en el siguiente vídeo que hagamos de análisis de Sun and Moon sí porque y además en el caso de que lo hagamos antes que lo dudo mucho no no va a ser para el siguiente análisis de Sun and Moon ya directamente o sea que vamos a tener los packs disponibles para que los tengáis así que ya sabéis el modo de participar y aquí estamos viendo como las diferencias entre nuestro mazo y el de Wailor se van poco a poco haciendo menores y poco a poco nos estamos haciendo con la partida porque está huyendo está huyendo claro estoy intentando ahí bailar un poquillo entre entre los entre los diferentes lo que puede pero pero oye yo te digo ya hará un punto en el que no va a poder claro y eso es lo que ocurre claro no puede correr para siempre no claro a ver evidentemente va a llegar un momento en el que en el que nuestro oponente no va a poder hacer absolutamente nada o sea se ha cogido un lujia que ni siquiera se ha atrevido a bajar o sea que eso es bastante es un signo bastante evidente de que sabe que si lo pone ahí se queda se acabó y llegará es eso llegará un momento en el que se gastará las más potions y ya no ya aquí no vale el baile este de los Wailor que nos está aquí mostrando esta performance entre Wailor curándose con mar agitado y todo eso ya no va a valer entonces aparte es que mira hasta nos podemos permitir el lujo de tirar el N sabes en plan no no me lo vas a hacer tú a mi me lo vas a hacer tú porque podemos y nos vamos a hacer los más unos y siempre que nos haga un N aparte de que estamos a un premio sabes que nos metemos como un montón de cartas con ese N nos estamos metiendo ya una energía en el mazo que eso viene muy bien y yo creo que estáis viendo aquí que la curación aquí si si no iba a decir que la cuestión aquí es conservar recursos conservar sobre todo los SIC y luego tenemos esa seguridad en forma de se te está cortando un poquito vale básicamente eso que estamos aquí viendo que ya encima le estamos quitando al mar agitado y ya ves que yo creo que está bastante finiquitado de hecho incluso una buena opción después de haber gastado tantos tantas piedras pomes nuestro oponente se hace el Lyson a ese Lugia y sobre todo si él no consigue si él no tiene directamente una manera de curar ese Lugia ya sea con forma de Max Potion o lo consigue retirar lo cual lo veo un poquito difícil porque ya tiene las tres piedras pomes me parece y será difícil que no sé si llevará cuatro directamente lo que hacemos es un Lyson o doble Lyson en el caso de que lo necesitemos y deberíamos ser capaces de llevarnos la partida si es que necesita por un lado máxima poción y retirarlo no máxima poción y si porque es que no tiene otra salida nuestro oponente o sea lo tiene muy mal nosotros ya tenemos y ha hecho Skyla ha hecho Skyla a la última a la última piedra pomes pero yo creo que ya si es que da igual finiquitado gracias a ese a ese Lyson le podemos nos podemos cargar el Lugia y yo creo que es muy divertido ¿no? porque ¿cuántas veces le puedes ganar así a una Wailord? de hecho espérate ¿hemos matado un Wailord? no, no no ha sido necesario porque nuestro oponente nos ha puesto un Banelby dos Lugias que nos hemos llevado por delante y un Shaming o sea eso yo creo que es la estrategia que tienes que hacer tú contra contra Wailord pasar de ellos o sea que sí, sí tú curate tú gastas recursos tírame martillos que yo me voy a hacer los más unos y para cuando me hagas un N yo ya voy a meter más cartas en el mazo e incluso puedes llegar a dequearla si te pones un poco tonto y te pones a recuperarte todas las energías de la pila de descartes pues te vas a reír bastante de la Wailord o sea es gracioso porque en nuestro último directo estábamos nosotros jugando Wailord y de la verdad nos lo pasamos muy bien porque era muy troll pero con Golduck en esta partida es como si estuvieras mirándola por encima del hombro o sea en plan no me vas a ganar no no ahí te vas a quedar creo que esa es la sensación vamos sí bueno chicos nosotros yo creo que hemos os hemos enseñado cómo funciona el mazo yo sé que os recomiendo que lo probéis primero porque es muy barato primero porque es divertido os lo vais a pasar muy bien os vais a reír mucho de las Volcanion que os podéis encontrar o sea es que vamos pero mucho es muy difícil que os gane una Volcanion porque es que le matáis por debilidad todo entonces lo va a pasar un poquillo mal lo he dicho os recomendamos mucho que probéis el mazo nosotros nos lo hemos pasado genial y yo creo que yo creo que podéis permitiroslo independientemente del poder adquisitivo que podéis llegar a tener es muy barato sí y muy muy divertido sí que os pediría chicos un like muy muy fuerte porque hemos estado pues con este mazo nos ha costado un poco conseguirlo pero creo que merece muchísimo la pena es un budget time que teníamos muchas ganas de traer esta sección al canal así que esperamos de verdad de corazón que os haya gustado muchísimo esto y estás atento porque a partir de ahora ya solo queda se ha abierto la veda y van a venir muchísimos más mazos de Sun and Moon muchísimas más estrategias con GX con Passimian con todos los ítems nuevos con todo atentos porque vamos este mes va a ser espectacular y sobre todo chicos ya no solo es que estéis atento a nuestro canal de Youtube que podéis suscribiros dad like y comentad este vídeo además de compartirlo para que lo vea más gente que tenga recursos limitados de cara a jugar en Pokémon Online o en real también seguidnos en nuestra página de Twitch hacemos directo de manera así y como estábamos diciendo al principio vamos a hacer uno el día 3 de febrero cuando ya el mantenimiento de Pokémon Online termine y vamos a abrir una cantidad de sobre bueno la caza de la Ultra Ball va a ser poco o sea a ver si vamos a a lo mejor sacamos hasta 2 o sea va a ser 8 o las que hagan falta o sea ahí vamos a estar así que nada chicos un placer haber estado aquí con vosotros empieza una etapa muy bonita que todos recordaremos yo esto fíjate no lo he vivido con XY no he estado ahí en ese momento cuando vino XY ahora es no sé es bonito estar aquí justo en el amanecer de San Amun así que nada chicos nos vemos muy pronto vamos a tener mogollón de openings como hemos dicho y muchísimos análisis de San Amun nos vemos muy pronto adiós hasta luego un saludo aún y Gracias por ver el video.